En la tercera y en la quinta Cañonazo por la izquierda, batazo profundo, la pelota viaja y está del otro lado Tremendo cañonazo de Sergio García, vaya línea poderosa No bajó nunca ese cañonazo, tomó altura y ahí se quedó hasta que pegó a la mitad de los bleachers Allá en el fondo del jardín izquierdo Que cañonazo de Sergio García, su primer cuadrangular de la temporada Pero que poder demostró señor Sosky Fue un láser lo que salió del bat, si no, no tardó nada en llegar esa pelota al jardín izquierdo Su carrera producida número 4, estrena el casillero de cuadrangulares y recorta la ventaja 6 por 2, lo ganan los tigres Que clase de cañonazo La pelota tomó altura y nunca perdió altura Así como a la altura máxima que fue, nunca bajó Una línea materialmente Y ahí está Ya, 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 ya ¡Gracias!